Bienvenido al segmento calidad de vida en casa. Un nuevo segmento de SEO. Ya estuvimos con el doctor Salazar, que es un médico de familia experto, experto en salud, en bienestar, en calidad de vida. Y ahora le toca el turno a la señora Rosita Villalba, que tiene un centro, les digo, el CEDIP, que es un centro de desarrollo integral de la persona. La señora Rosita Villalba. Rosita, un gusto, un gusto que te haga con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente una alegría poder compartir en este momento. Estamos todos en casa. Estamos en casa, estamos solos, pero acompañados. Exactamente. Estamos acompañados. Es una nueva manera de establecer vínculos. Y dicen que va a ser ya la manera del futuro, la forma del futuro. Yo escuchaba ayer al doctor Manes, que hablaba un poquito de todo esto, y decía, en realidad es que se apresuró un poco lo que ya se estaba instalando en el mundo. Porque esta nueva manera de relacionarnos, de establecer vínculos, de aprender, de negociar, todo esto, o sea, ya se venía gestando. Simplemente que se apresuró. Y bueno, aquellos que todavía estábamos en que lo veíamos desde lejos, tuvimos que aprender. Tal cual. A mí me cuesta un poco, Rosy, porque a mí me gusta el contacto personal. El que usted y yo estemos hablando aquí, sí. O sea, que me cuesta. Pero yo pienso que me cuesta porque vengo de otra generación. Porque ya es la generación que nació ya con todo lo cibernético. Es una cosa, es lo más natural del mundo. Es más, les gusta más que el contacto personal. Ninguna de las dos cosas es buena. Ninguno de los extremos me parece que son buenos. Eso te iba a decir. Yo creo que a todos lo de nuestra generación, y te digo más, a algunos más jóvenes, les cuesta mucho, o les cuesta, no sé si mucho, en algunos casos mucho, y en otros casos no tanto, pero sí les cuesta. Creo que confiar, creo que ahí está el tema, ¿no? Confiar en que se puede establecer vínculos, o se puede negociar, o se puede aprender también a través de estas nuevas herramientas. Yo creo que el tema está en la confianza, ¿no? Y como es algo nuevo, bueno, tendremos que aprender. Sí, hay un largo camino para seguir. Lo importante es que hayamos comenzado. Que hayamos comenzado, y sobre todo, que hayamos comenzado una transformación interior, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto nos saca de nuestra zona de confort, decimos, en general, ¿no? Nos saca de eso que nosotros, en lo que nosotros éramos expertos. Es decir, encontrarme con una persona, saludarla, conversar, estando cerca físicamente, así nacimos, así nos criamos, y así éramos expertos en concluir ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? No, no es de esa manera. Entonces, como que se cayeron todas nuestras estructuras mentales, nuestras experiencias, que las experiencias son las que te ayudan a decir, sí, esto es efectivo, esto vale la pena. Se cayeron todos esos parámetros que teníamos, y bueno, ¿y esto desconocido? No sé, ¿no? Es la pregunta, no sé si se puede. Vemos, no sé si se puede, vemos. Claro, entonces, bueno, hasta que construyamos nuevamente un camino, y veamos, ¿no? Que los resultados también son, no sé si iguales, ¿no? Pero que también son resultados que en este momento nos sirven. Es una alternativa, Rosy. Es una alternativa. Es una alternativa. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, de un adolescente que me dice, mamá, ahora con estas aulas virtuales, me cuesta más aprender que tendiéndola a mi profe enfrente y que haya como un feedback entre nosotros. Vos que sos maestra, sos profesora, Rosy, ya sabés que es muy importante el contacto, el contacto visual, todo lo que sea corporal, el lenguaje corporal, todo lo que sea empático como para relacionarte. ¿Cómo hacés como para relacionarte, por ejemplo, ahora con nosotras a través de tu celular? Sí, mirá, yo creo que, ¿qué es lo que pasó? En el ámbito de educación, en Formosa hablo, ¿eh? No, 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 hablemos siempre de nuestra provincia, hermano. Salvo algunos colegios totalmente privados que ya vienen haciendo esto hace años, el resto no estábamos preparados para poder trabajar con estas herramientas. Tampoco los chicos, porque los chicos son hábiles en tecnología, pero en lo que a ellos les interesa. En los juegos, en el chat, pero no para estudiar geografía, historia o lengua. Exactamente, entonces, una aplicación, por ejemplo, Edmodo, que es una aplicación que ocupa... Que a mí me costó muchísimo. Bueno, este, claro, yo pensé que mis hijas, que son adolescentes, también decían, van a agarrar el teléfono y decían, no, y también a ellos les costó. Pero, ¿por qué? Porque no era de su interés, ¿sí? Recién ahora le estamos agarrando la vuelta, ¿no? Y, bueno, yo te digo que estoy contentísima porque he aprendido un montón, ¿no? En este tiempo, desde yo hoy, tengo Classroom, tengo Hangout, me conecto por Zoom, Skype, videollamada, es decir, amplié... Tu horizonte. Mi mundo, amplié impresionantemente. Yo estoy contenta, ¿no? Más allá de que... Yo estoy un poco asustada, pero, bueno, yo tengo gran ayuda, ¿eh? De expertos aquí, bueno, Félix me ayuda mucho. Y quiere que me meta, me pincha, a mí me da un poco de miedito. Pero tiene que ser también por la edad que tengo y siempre, te digo, siempre, mi prioridad, lo que yo quise siempre, lo que me gustó es esto. De repente estar tomando un café vos y yo y que estemos hablando de estas cuestiones. Pero personalmente. Y ahora lo vamos a tener que hacer detrás de la pantalla. Pero, bueno, me acostumbraré, señora, a llegar igualmente. Por supuesto. Tengo que acostumbrarme. Por supuesto. Pero también, ¿sabes qué? O sea, volviendo a esto que tú te decía de los docentes. Yo veo, porque si bien yo en este momento no estoy en el ámbito de dar clases en el colegio, sí estoy haciendo docencia desde otro lugar. ¿Seguís coacheando? Sigo, o sea, por un lado estoy ejerciendo como coach, pero también sigo dando clases, clases de apoyo. También doy talleres de inglés para adultos. Y, mirá, te cuento. El taller de inglés para adultos, cuando yo lo propuse, porque eran señoras que venían ya del año pasado, entonces yo les dije, miren, en este momento yo les propongo que no cortemos, sino que sigamos en forma online. Porque el idioma es como un deporte. Vos necesitas la práctica. Totalmente. Y cuando cortás la práctica, retrocedes. Y veníamos muy bien con estas personas. Entonces les digo, ¿qué les parece? Y, bueno, primero me dijeron, mirá, Rosita, y no sé, yo no tengo eso. ¿Cómo vamos a hacer? Y, bueno, podemos hacer, si quieren, por Skype o por Zoom. Y, sí, pero ¿y cómo? Pero, bueno, le digo, vamos a hacer una cosa. Nos ayudamos entre todos, ¿no? Entonces había dos personas que sí tenían ya la aplicación, que ya habían estado en algún tipo de reunión. Y, bueno, entonces trabajamos con el grupo así. Hoy ellas me plantearon si no podemos, aunque pase la pandemia. ¿Seguir así? Sí, podemos seguir. Porque es más cómodo. Seguir así, porque, claro, el tema estaba que de la forma presencial, llegar a tiempo, porque salían de la oficina y tenían que ir volando, entonces ya llegaban 20 minutos más tarde, porque el tránsito, porque esto, lo otro, ¿no? Entonces ella me dice, yo si estoy en la oficina, cierro la puerta, me conecto. Y ya estás. Y se aprende. ¿Qué pasa con los chicos hoy? Que reciben un archivo, pero no reciben a lo mejor un video con el profesor. No están en una sala virtual. No hay un feedback. Claro. Es distinto de estar en una sala virtual. Totalmente. Yo le decía a unos papás, tengamos paciencia, porque también para el docente también es todo nuevo. Es todo nuevo, fíjate vos que hay... Sí, es todo nuevo. Vos me contabas, y me pareció interesantísimo, lo que estás haciendo con el adulto mayor. Que achicó aún más su territorio, porque ya de por sí una persona mayor, la calidad de vida de una persona mayor, como le decía justamente por teléfono una paciente del doctor que acaba de estar en la entrevista, doctor, me acaban de sacar algo esencial a mis 75 años, necesito caminar por lo menos a la vuelta de la manzana de mi casa. Si no tiene eso, puede tener otra cosa. Puede tener un taller virtual con vos, Rosy. Sí, bueno. ¿Entendés? Y a ver, y desarrollar su creatividad integral del ser humano, ¿no es cierto? Sí. A pesar de ser una persona de la tercera edad. Muchísimos hay así. Yo pienso que hay muchísimos hijos que necesitan justamente tu servicio. Vos sabés que, bueno, el taller, nosotros en el CEDIP Formosa, estamos hace tres años, y una de las ofertas que tuvimos desde el principio fueron estos talleres para adultos mayores, ¿no? Por supuesto que eran esenciales. Tal cual. Cuando vino todo esto, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con estos adultos que yo veía que les hacía mucho bien el estar, el socializar, el hacer ejercicio, el aprender, el relacionarse? Entonces, tuvimos taller de tecnono, era tecnología para el nono, para los adultos mayores. No, me diga, ¿cómo los empodera eso, eh? No, les enseñábamos a manejar el celular, a tener también, a conectarse, a tener, estar en las redes sociales, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hacíamos? Yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, dije, voy a probar. Total, en esto, estamos todos probando. Totalmente. Hablé con los hijos de algunos, porque necesitaba a alguien que los ayude. Tal cual. Si a nuestra edad no podemos. Necesitamos. Imagínate, sí. Necesitamos de nuestros hijos que nos ayuden. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, así que comencé a probar con un grupo de cuatro abuelos, ¿sí? Que sus hijos se comprometían a ayudar. Entonces, estos hijos, yo les mando las actividades por correo, ellos les imprimen, para que tengan su material cuando nos conectamos. Pero vos estás ahí. Yo estoy con ellos. Vos estás conversando con ellos. Estoy con ellos. Entonces, ellos ya, los hijos les dejan armaditos la compu, el celular, ¿no? Tenemos horario. Perfecto. Es una hora. Entonces, yo los llamo, ¿sí? O nos conectamos por Zoom, depende de cuántos estén, cuántos me confirman antes si estoy, si voy a estar, entonces de acuerdo a ellos. Entonces, cada uno con su actividad, yo comienzo, es más, nos saludamos, se saludan entre ellos. Ya formaron un grupo. Ya formamos un grupo. Yo explico las actividades, trabajamos. Yo les mando un video semanal con las actividades de ejercicios físicos también, porque dentro del taller tenemos un momento para estimular. Estos talleres no son de rehabilitación, son de estimulación. Entonces, estimulamos lo que sea la parte física, sobre todo trabajamos equilibrio. O sea que el adulto mayor, perdón, Rosy, tiene que estar en buenas condiciones físicas, te quiero decir, no tiene que tener ninguna minusvalidad para poder hacer estos talleres, como vos decís, de estimulación. No necesariamente, mirá, yo tengo una de las personas que asiste, ella tuvo un ACV, así que tiene secuelas. Pero te cuento, ella llegó al taller en sillas de ruedas. Ah, fantástica. Y hoy está ya con bastón. Mirá vos. Porque, bueno, en realidad ella tenía mucho miedo a volver a caminar, a volver, ¿no? Una cuestión de actitud, ¿eh? Entonces, este de a poco fue trabajando y hoy ella ya con su bastón, con ayuda, por supuesto, pero ha avanzado. Perfecto. ¿No? Así que es posible, yo quiero esto decirles a todos los que nos están mirando, es una nueva manera de relacionarnos y tenemos que aprenderla. Y que se va a quedar, se va a quedar con nosotros, sí, Rosy, se va a quedar. Vamos a poder tomar un café de vez en cuando, pero también podemos vernos. Por supuesto, de esta manera. De esta manera. Y con el adulto mayor, que es el más vulnerable en este momento, que se tiene que quedar en casa, pero que tiene la oportunidad de ver la Rosita por Skype. Y tiene la oportunidad de hacer estimulación, de hacer cosas fantásticas, de pintar, de dibujar, de hacer ejercicio. En fin. Lleno de actividades, tenete. Este otoño lleno de actividades para el adulto mayor, pero también para el adolescente. Sí, 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 también, bueno, dentro de lo que es el coaching, yo hago acompañamiento, justamente, el coaching es una disciplina que acompaña transformaciones, ¿no? Es decir, este momento es especial para el coaching, ¿no? No, más que este momento, no creo que tengas otro, espero que no tengas otro más difícil que este, ¿no? Bueno, también, o sea, nosotros decimos, los coaches, justamente, somos profesionales que acompañamos a diseñar futuro. Es decir, desde el coaching se trabaja del presente al futuro. Entonces, hoy estamos acá, pero queremos llegar allá. Y eso es lo que vamos a trabajar juntos. Entonces, a través de esto, de esta propuesta que es el coaching, también estoy acompañando en forma virtual, tanto a adolescentes, que también, de alguna manera, yo te digo, lo vivo en carnes propia, mi hijo, recibido, ya, bueno, después de haber estado un año acá, yo tomo la decisión de que este año se iba a buscar trabajo a capital, ¿no? Sí, ya profesional, se iba a buscar allá porque quería seguir especializándose y, este, y de paso a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Se fue en febrero, fines de, sí, mediados de febrero se fue, entre que se instaló y todo lo demás, alcanzó a repartir, creo que, siete currículums, tuvo, ni llegó a tener las entrevistas y se vino esto. Entonces, ¿te imaginás que un joven, con toda la ilusión, con devastadores, este, esto? Y bueno, entonces yo le decía, bueno, hijo, ahora tenemos que trabajar, este es el presente que nos toca, pero ahora, ¿qué futuro queremos? Entonces, trabajemos, a ver, veamos, ¿qué se puede? No nos quedemos en lo que no se puede, no hago, no, 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 ¿qué sí puedo? ¿Y qué puedo hoy hacer para generar un futuro distinto que ya es próximo? Sí. Entonces, desde allí también estoy. Y que va a ser mejor. Que va a ser mejor, seguro. Totalmente. Seguro. Rosy, qué placer. Ya nos vamos a volver a ver, pero seguramente con todo tu equipo de trabajo. Buenísimo. O nos veremos en forma, ya estamos en el canal digital, o sea que tal vez nos veremos en forma digital. Sí, sí, sí. No importa. No importa. De alguna manera nos veremos. El tema es crear vínculos. De alguna manera. Y comenzar a confiar, comenzar a confiar. Yo te cuento que mi carrera de coaching la hice de manera semipresencial. Yo no hubiese tenido la posibilidad, pues yo hice la carrera en Buenos Aires. Yo tenía clases semanales, o sea, dos clases en la semana virtuales. Y una vez al mes tenía los talleres de tres días, de tres días presenciales. Bueno, yo no hubiese podido hacer la carrera si es que no existía este medio. Esto, este medio. No, uno podría viajar semanalmente a Buenos Aires, ¿no? Así como vos, muchos de nuestros jóvenes lo hacen, ¿eh? Entonces, y te digo, me he formado, he tenido profesores espectaculares y lo que se armaba en cada clase y el contexto de confianza que llegamos a juntos crear, era impresionante. Era como que estábamos juntos. Sí. A tal punto que cuando nos encontrábamos en los seminarios presenciales, era como que me encuentro con un amigo que conozco de toda la vida. Es cuestión de acostumbrarse, no más. Exactamente. Un gusto. Rosita Villalba de CEDIP. Es el del Centro de Desarrollo Integral de la Persona. ¿Qué otra cosa puede tener más que ver con bienestar que es sinónimo de calidad de vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!